Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Cristian Isaac Padilla Sánchez, soy profesor de educación básica de la Escuela Francisco Morazán de la Comunidad del Peñón, municipio de Taulavé. En esta ocasión vamos hablando de un tema muy importante, que es la relación de equilibrio en los ecosistemas. Así que ustedes deben de poner mucha atención y tener toda la disponibilidad para aprender cosas nuevas el día de hoy. Recuerden que esta sesión de aprendizaje es del área de ciencias naturales del cuarto grado. Y también recordarles que debemos de quedarnos en casa, debemos de cuidarnos mucho y si salimos, usar nuestra mascarilla y usar nuestro gel desinfectante para evitar contagiarnos del COVID-19. Así que vamos a iniciar. Primero, vamos a recordar, si ustedes recuerdan el tema anterior, hablamos de que era el equilibrio ecológico. Muy bien, el equilibrio ecológico es la estabilidad y la relación armónica entre el hombre y los seres vivos con su medio ambiente. Es el equilibrio de toda la humanidad con los recursos naturales y es mantener la cadena alimenticia de las especies para una estabilidad ecológica. También hablamos de que son las relaciones interespecíficas e intraspecíficas. Si ustedes recuerdan, hablamos de que los individuos de la misma especie que se relacionan entre sí, eso se le llama relaciones intraspecíficas. Y con los individuos de otra especie se llaman relaciones interespecíficas. Se establecen confines reproductores, alimenticios, ayuda mutua, protección frente a los depredadores. En la siguiente diapositiva vamos a observar los seres vivos que se relacionan entre sí para crecer, alimentarse o reproducirse. Estas relaciones se denominan relaciones bióticas. Tenemos dos tipos de relaciones bióticas, las relaciones intraspecíficas y las relaciones interespecíficas. Dentro de las relaciones intraspecíficas tenemos que son los seres vivos de la misma especie y se relacionan por competencia, la territorialidad, relaciones familiares, relaciones coloniales, relaciones gregarias y relaciones estatales. Dentro de las relaciones interespecíficas tenemos que son los seres vivos de diferentes especies y se relacionan por depredación, parasitismo, comensalismo, competencia, foresia, tanatocresis. En la siguiente diapositiva tenemos relaciones intraspecíficas. Vamos a hablar un poquito más a profundo de este tipo de relaciones. Las relaciones intraspecíficas se establecen entre los individuos de una misma especie. Ahí tenemos cooperación que se colaboran para obtener un beneficio. Y tenemos la competencia que es cuando ocurre que entre el individuo de una misma especie por supervivencia o reproducción o dominancia. Dentro de la cooperación tenemos varias, que es la colonia, familiares, gregarias, estatales. ¿Qué es la colonia? Se representan estrecha colaboración funcional e incluso sesión de la individualidad. Por ejemplo, una colonia de corales. Familiares, tenemos que es la relación de parentesco y que regulan factores de cuidado y aprendizaje. Aquí tenemos un ejemplo que tenemos las aves, en ellas las guacamayas. Las gregarias puede no existir relación de parentesco. Suelen ser transitorias para garantizar éxitos en procesos de locomoción, orientación y migración. Por ejemplo, tenemos las aves que migran de un lugar hacia otro. Tenemos las cuaresmeras. Y las estatales tenemos que son las agrupaciones de distintas categorías sociales con jerarquías. Cada miembro desempeña una función específica. Y como ejemplo de estas estatales, tenemos los insectos como las abejas. Vamos a hablar también acerca de las relaciones interespecíficas, un poquito más a profundidad. Tenemos que las relaciones interespecíficas se establecen entre individuos de diferentes especies. De ahí se desglosa, sale la simbiosis, la competencia y la depredación. ¿Qué es la simbiosis? Que existen dos tipos que interactúan, que pueden beneficiarse o afectar, ¿qué quiere decir eso? Afectar, dañarse. La competencia se da cuando dos o más individuos usan los mismos recursos para satisfacer sus demandas. Y la depredación, que es una especie depredadora, caza a otra presa. Ejemplo, las arañas, cazan, atrapan en su telaraña a los insectos. Y eso es la depredación. Dentro de cada una de ellas, tenemos dentro de la simbiosis que existe el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. ¿Qué es el mutualismo? Ambas partes se benefician. Ejemplo, yarumos, hormigas, leguminosas y bacterias nitrificantes. Y en el comensalismo, una especie se beneficia, mientras que la otra no es perjudicada ni beneficiada. Por ejemplo, las orquídeas en el árbol. Y el parasitismo, en el parasitismo se beneficia y el huésped se perjudica. Por ejemplo, el piojo en el humano. Dentro del mutualismo, tenemos la facultativo y obligatorio. ¿Qué es facultativo? Son dos especies que se pueden beneficiar mutuamente, pero pueden prescindir la asociación. Obligatorio. Las poblaciones evolucionan de tal manera que nunca no pueden vivir sin la otra. Y dentro de las comensalismas, tenemos la foresis, el inquilinismo y la metabiosis. ¿Qué es foresis? Usado por el segundo organismo para el transporte. Ejemplo, tiburón, rémora. Y el inquilinismo, cuando el segundo organismo se hospeda dentro del primero. Por ejemplo, tenemos el loro, orejí amarillo con la palma de cera. Y en el metabiosis, el segundo organismo usa algo del primero. Por ejemplo, el cangrejo ermitaño con el caracol. En conclusión con este tema, niños y niñas. En el planeta Tierra hay diversidad de ecosistemas y una gran variedad de biodiversidad en cada uno de ellos. Las diferentes especies que habitan un determinado ecosistema dependen unas de otras para sobrevivir. También, en conclusión, tenemos que las relaciones interespecíficas son las interacciones que se establecen entre individuos de distintas especies. Puede ser de relaciones negativas, neutras o positivas. ¿Qué quiere decir neutras? Que no están, ni son positivas, ni son negativas, sino que se mantienen en la mitad. Negativas, pues que ya son totalmente negativas y positivas también. Bien, vamos a seguir con la asignación de tareas. Aquí ustedes van a, tienen una sopa de letras. ¿Qué van a hacer? Van a buscar el término de algunos de los que hablamos aquí. Por ejemplo, les voy a dar una pista. Ahí encontramos una abajo que dice competencia. ¿Qué van a hacer ustedes? Las van a colorear o las van a encerrar y las van a escribir ahí, ¿verdad? Las que vayan encontrando. Esa es la asignación de tareas para esta sesión de aprendizaje. Les recordamos, los queremos estudiando en casa. Así que todos a cuidarnos y a seguir trabajando desde casa. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.